Este muchacho tocando las canciones, la gente de Gualeguaychú promocionando el carnaval y claro, las chicas moviendo de lo lindo. Todo estaba bien hasta que empezaron los silbidos cuando salió a la cancha Agustín Orión, el arquero de Boca, y miren lo que cantaban después los cuervos. Hijos nuestros morirán, Boca sale a hacer el calentamiento, que vuelvan los visitantes. Papá te extraña, hijo mío. Con los colores de Boca, decía la palabra, hijo. Y claro, Boca a la cancha ya con Agustín Orión justamente como capitán. Saludemos, saludemos, decía el número uno, sin Gago y sin Riquel Melsen. Y en la salida de San Lorenzo, esos dos chiquilines que se meten. Y así estaba la cancha, una multitud de Boedos siguiendo al equipo. Muchos papelitos en la salida. Y habíamos visto a los chicos que se metían con el equipo. Sí, ahí están al lado de Nacho Piatti también saludando. Y claro, eso le va a costar caro al equipo de Juan Antonio Pizzi. Alvarado capitán, se liga la amarilla por parte de Delfino. Por entrar con las mascotas a la cancha. Pizzi no entendía nada porque lo había amonestado. Lo fue a buscar a Delfino hasta la mitad de la cancha. Claro, después terminó entrando en razón el técnico de San Lorenzo. La amarilla ante esa situación tiene que ser para el capitán. Arranca el partido, pelotazo largo de Bufarini. Los chiquititos de San Lorenzo, Correa y Villalba querían ganar en velocidad ante Chiqui Pérez y Cata Díaz. Pero claro, también San Lorenzo ofrecía esto. El buen toque en mitad de cancha con el Pipi conduciendo. Con Piatti por izquierda superando la línea de Jesús Méndez. Y el Pichi Herbes que jugaba de lateral derecho. A Boca le costaba en la salida. El Cata Díaz va, pierde con Correa. Ahora el Rosarino se lleva la pelota, saca el puntazo y pierde la primera clarita del juego. Pici se agarra la cabeza en el banco de suplentes. En Boca pedían falta sobre el Cata Díaz en la previa del gol que se termina perdiendo Ángel Correa. La bronca del Cata que le seguía recriminando a Delfino que no le había cobrado falta. Atentos. Los chiflidos para Orión al sacar. El ex arquero de San Lorenzo sin duda fue el más resistido de la tarde. Mientras tanto, Villalba seguía ganando en velocidad ante Chiqui Pérez. Tiro de esquina para San Lorenzo. Aplausos para Tito Villalba de los mejores en el ataque del ciclón. Y así le costaba a Boca salir. Miren, Riva Ir que jugaba de volante central. Gol, pelotazo largo a la nada. A Boca le costaba muchísimo encontrarse en el campo y generar juego. Y además San Lorenzo tenía a Nacho Piatti que le ganaba con mucha facilidad al Pichi Herbes. Y encontraba espacios en la izquierda del ataque de San Lorenzo. Boca se defendía como podía. Y San Lorenzo apretaba el Pipi, intentaba. Se la quedaba Agustín Orión. Miren que rápido recuperaba la pelota el cuervo Gentiletti. Agarra la lanza y se manda. El Pipi por izquierda habilita el 6 al marcador que termina ganando otro tiro de esquina. Buen partido del Mariscal, así le dicen en Moedo. Que acá corta con el taco lujazo de Gentiletti para cortar en la marca. Que se gana todos los aplausos en el número 6. Mientras tanto, seguía recuperando San Lorenzo con Correa que saca un buen derechazo. Y otra gran atajada de Agustín Orión. Y si miraba, cerré la mía porque San Lorenzo tenía posibilidades, no la metía. Y Agustín Orión demoraba un poco el juego. Decía que estaba golpeado con Delfino. La pelota se paraba en un tiro de esquina de San Lorenzo. Después sí, arengaba a sus compañeros. Fundamental, terminó siendo el capitán del equipo de Bianchi. En lo que fue la embestida de San Lorenzo en el primer tiempo. Pero en esta no podía hacer nada. El cabezazo de Kahneman se estrellaba en el palo cuando el arquero estaba vencido. Y se salvaba a Boca. Iban 20 y San Lorenzo ya merecía ponerse en ventaja. Mendez tocaba con Ledesma. Boca intentaba jugar, pero San Lorenzo presionaba para quitar la pelota. Otra vez la pierde Pichi Herbes. Va para Tito Villalba en la izquierda. Le vuelve a ganar en velocidad al Cata Díaz. Mete una buena individual. Después algunos pedían mano de Ribahir Rodríguez. Se caía Correa. También la tocaba con la mano. Acá no ha pasado nada, decía el árbitro Germán Delfino. Pero San Lorenzo lastimaba por los costados. Ahora Kaliski es el que rompe en mitad de cancha. Otra vez se encara por el costado izquierdo del ataque. La defensa de Boca dejaba agua por ese sector. Termina ganando el tiro de esquina. El número 8 de San Lorenzo. Que tuvo un buen partido. A los 24 después de esa que ganó Kaliski. Juega rápido el córner San Lorenzo. Angelito Correa se mete en el área. Herbes mete la mano izquierda. Y hay penal para San Lorenzo. Delfino no duda en marcarlo. La mano es del número 21. Clarísima, no quedan dudas. Bianchi salía del banco. Se animaba, le tenía fe al arquero. Se preparaba para ver el penal. Y claro, el que pidió patearlo es el 10, el Pipi. Que espera, 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 espera. Todo el tiempo está calculando. Corión lo tapa muy bien. Sigue siendo la figura el 1 de Boca. Gran atajada del arquero. Claro, con el Pipi. Se conocen desde las inferiores de San Lorenzo. Desde los 6 años que juegan juntos. Se terminó adivinando la intención el capitán de Boca. Hicimos, como dije recién, inferiores. Ya en escuelita también estaba con él. Reserva. Me fui de viaje, un viaje a Estados Unidos que hicimos con el club. Y se esperaron hasta último momento en el penal. Los dos, vos también lo esperaste hasta el final. Yo tengo esa manera de mirar al arquero y por ahí ir despacito y patear. Y él no me miraba, pero él ya sabía que yo iba a patear ahí. La verdad que la pelota fue bien por abajo y bien esquinada. Pero la verdad que se tiró muy bien. El partido seguía 0 a 0, aunque San Lorenzo merecía más. Pero claro, había que ver cómo reaccionaba el equipo después del penal. Gigliotti aprovechaba un pelotazo largo. El ex San Lorenzo sacaba el derechazo. Fue la más clara de Boca en el primer tiempo. La tapaba bien Torrico. Bianchi aplaudía. Boca quería intentar jugando. Pero claro, el lujito de Alvarado para cortar. Y atentos al toque de San Lorenzo. Otra vez a Pumete, Lole. La gente grita. Y claro, Riva Irno se quiere quedar atrás. Tiene un cañazo a Alvarado. Después el 25 se lo queda mirando. Y Bianchi, vamos muchachos, vamos a poner. Quería un poco más de garra el técnico de Boca. Sin embargo, lo mandaba a mover a Bravo a los 30 minutos del primer tiempo. Miren a Mercier, que salía con tranquilidad. Le queda Angelito Correa, que tira un lujazo antes. Zárate, muy buena la del 11. Después Riva Ir, lo baja Tito Villalba. Se gana la amarilla. Claro, decía, si es un golpe en la cara, ¿cómo le va a sacar amarilla? Por eso protestaba Pizzi, que quería la roja. Bianchi le decía al cuarto árbitro, a Biliano. Ojo, que no se te ponga al lado, que no salga del corralito. Le tiraba la chapa el técnico de Boca, Juan Antonio Pizzi. En otro centro. Vuelve a cabecear Kahneman en la última del primer tiempo. La pelota se va afuera. Y miren esto, Pizzi Herbes pide cambiar la pelota. Demoraba algún que otro minuto. Delfino no le cree al lateral de Boca. Va a chequear qué pasa con la bocha. Se la pide, le alcanza pelotas. Y sí, comprueba que estaba desciflada. Herbes tenía razón. La termina tirando afuera. Le creía al volante de Boca. Claro, la gente de San Lorenzo cantaba esto. Equipo chico le cantaban lo de San Lorenzo a Boca. En el final del primer tiempo, la cara de Bianchi era de toda preocupación. Con lo que había dado el Seneis en la primera parte. En el segundo lo pone a Jesús Méndez de cuatro. A Herbes de ocho. Y en la primera, Herbes pierde. Contra Piatti justamente. Correa en dos movimientos en el área. Saca el puntazo. Pone el uno a cero. San Lorenzo en ventaja a la bronca de Bianchi. Y así empezaba la jugada por derecha de un lateral. Después llega el gran cambio de frente de Kalisky para Piatti. Que va contra Herbes en el mano a mano. Le vuelve a ganar Nacho Piatti. Saca el centro. Y Correa deja pasar la pelota. Mete el puntazo. Y mete su segundo gol contra Boca. Pizzi lo gritaba de esta manera. Y así para su familia como siempre señalaba en la platea. Y de esta forma llegaba la ventaja merecida para el Cuervo con otro gol de Correa. Un especialista con Boca ya sos. No, la primera. Mi primer gol en primera fue justo contra Boca. Y hoy me tocó hacerlo de vuelta. La verdad es contento. Dos partidos, dos goles para Correa contra Boca. Tiro libre de Sánchez Minio para empatarlo. En la red, en la parte de afuera pegaba la pelota. Chiqui Pérez seguía con las dudas. Le ganaba bien Villalba y Romagnoli. Sí, por la revancha vuelve a perder con Agustín Orión. Pero San Lorenzo a pesar de la ventaja seguía jugando en campo del Ceneise. Y seguía superando al equipo de Bianchi. Que mostraba las dificultades. Sin Gago y sin Riquelme. Claro, para salir jugando y generar juego. Riva ir. Iba por el medio. Kalisky lo presiona. Y el uruguayo la termina tirando directo al lateral. Ni Zaraté ni Sánchez Minio. Llegaban a la pelota. Y claro, las cargadas de la gente ante la imprecisión de los Ceneises. Que van a tener esta posibilidad. Con Martínez. Buen pase para Pichi Herbes. Que decíamos jugaba de 8. Cada en el área pide penal el número 21. Porque claro, Kahneman lo había tocado. Miren, les termina pisando el pie. Le saca el botín. Pero no parecía falta. Tarriaño a la cancha por Sánchez Minio. Con 3 delanteros. Termina yendo boca. Pero Mercier agiganta su figura. En el medio campo. Pasa del círculo central hasta el área. El 5 de San Lorenzo. Y claro, termina perdiendo la pelota. Pero se ganan los aplausos. Después correa. Y termina en córner. Mientras tanto, la gente de San Lorenzo. Seguía gastando al Ceneises. ¡A el San Lorenzo! Son hijos nuestros. Cantaban los cuervos. San Lorenzo dominaba. Otra vez por la izquierda de su ataque con Piatti. Que iba ganando por ese sector. Villalba la tira afuera. Perdía otra clarita del equipo de Boedo. Y claro, Chiqui Pérez protestaba. Bianchi también de esta manera vivía la jugada. El técnico de Boca con las protestas ante sus jugadores. Que parecían no reaccionar en el partido. No le gustaba nada lo que veía al técnico de Boca. Sin embargo, el Ceneis se apura bien un córner. Centro. La bajan para Gigliotti. Y Torrico se queda con el empate de Boca. Aplausos en ovación para el Pipi Romagnoli. Que a pesar de errar el penal. Termina de alguna manera pidiendo disculpas, aplaudiendo. En la platea sur hubo algún disturbio. Algunos pensaban que era un hincha de Boca. No, era uno que estaba robando. Por eso nos fue a buscar la policía. Y atentos a lo que pasaba a los 28 del segundo tiempo. Villalba caía lesionado. Orión era el que lo iba a calambrar. El partido no se paraba. Bianchi decía, muchachos, no la tiren afuera. No paren el partido. Sigan jugando. Orión lo intentaba calmar. Boca no la tiraba afuera. Continuaba atacando. Llegaban los silbidos. La bronca de los jugadores de San Lorenzo. Y ahora sí, se termina deteniendo el juego. 40 segundos después. Por eso, las miradas entre los jugadores. No pasó a mayores. En otra polémica. Alvarado la tocaba en el área. Pedía mano del Cata Díaz. Acá vamos a ver en la repetición. Que le pega la pelota al número 2 de Boca. Continuaba el partido con este tiro libre de Paredes. Que había ingresado en el segundo tiempo. Volvía a la primera de Boca. Sin embargo, rebotaba en la barrera. A la cancha Fontanini que debutaba en el ciclón. Se paraba de marcador central Alvarado. Iba a la derecha. Bufarini terminaba de 8. Y a los 39. Otra para Boca. El Burrito Martínez. Se la queda Torrico. Ya el Ceney se apretaba en campo de San Lorenzo. Iba con más gente con los tres puntas. Con el Burrito que terminó siendo importante en el final. Centro para Gigliotti. Rianio parece que se molestan entre ellos. No anduvo bien el goleador. Y atentos a esto a los 43 minutos. Gigliotti precisamente es el que roba la pelota. En cara con fe. Pasa 2. Cae en el área. Después serve la garra. Y Gentiletti lo termina bajando. Cobra penal del fino del número 6 de San Lorenzo. Sobre Pichi Herbes. Que queda atendido. Nada que decir. Nada que protestar. La bronca que tenía Pichi. Boca tenía la posibilidad de igualar el partido en el último minuto. Orión ya estaba hablando con Méndez. Para ver qué hacían después de la jugada. Y claro, el que va a patear es el Chiqui Pérez. Una garantía. 11 penales. Llevaba pateados todos convertidos. Va el 14. Tapa Torrico. Y ahora sí se quiere morir el Chiqui Pérez. Torrico que festeja la bronca que tenía el defensor. La gente también deliraba. Y acá está la buena atajada del arquero. Dos penales atajados en el mismo partido. Miren a Pichi. Lo felicitaba al arquero de San Lorenzo. La gente gritaba Torrico, Torrico en el final. Así se iba el clásico del domingo. San Lorenzo terminó sufriendo por lo que fueron las últimas jugadas. Pero mereció la ventaja. La última fue del Puma Gigliotti. Un ex San Lorenzo justamente que la tiró afuera. El público terminó delirando de esta manera. San Lorenzo consiguió un triunfo importante. Gracias a la última atajada de Torrico que así se fue. Felicitado por todos sus compañeros. A partir de que pitó Delfino. Fueron todos a buscar al número 12 del ciclón. 1 a 0. Terminó ganando el equipo de Juan Antonio Pizzi. Quedó a dos puntos de Newell's. Ahora tiene que enfrentar al equipo Rosarino. Dura derrota por lo mostrado para el Ceneizo.